Bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Entretanto, los dejamos con los titulados. Gobernador hizo un llamado a las EPS para mejorar la prestación del servicio de salud. Gestora social lidera campaña de ecografías para mujeres gestantes, donde se busca detectar malformación del feto. Casi lista para su entrega, avanzan las obras de acueducto y alcantarillado para el nuevo gramalote. Secretaría de Hacienda intensifica controles para erradicar el contrabando en los municipios. IDS comprometido con la atención para los venezolanos que llegan a Cúcuta, el instituto apoya la creación de un fondo binacional de salud. Iniciamos con las noticias y el gobernador de Norte de Santander hace un llamado al ministro y al superintendente de salud para que asistan a Cúcuta y conozcan la situación del sector en el departamento. El mandatario se mostró preocupado por la deficiencia en la prestación del servicio y las millonarias sumas que deben las EPS a las clínicas. La falta de medicamentos, la demora de traslados y en asignación de camas fueron la constante expresada por usuarios, sumado a las grandes deudas que mantienen las EPS con las clínicas y del hospital Erasmo Meos. Ante este panorama, el mandatario de los Norte Santanderianos solicita al ministro de Salud y al superintendente analizar e intervenir esta situación. Que venga el ministro de salud, aquí necesitamos que venga el superintendente, aquí necesitamos hacer este análisis en forma clara y contundente con ellos y aquí necesitamos el concurso precisamente de ellos para poder lograr mejorar y en ese sentido vamos a trabajar. El gobernador expresó que lo ideal no es llegar a sanciones a las EPS, pero que es una necesidad inmediata que éstas giren los recursos a tiempo y mejoren la prestación del servicio. Esperamos entonces que no haya necesidad de sancionar a nadie, esperamos más bien que mejore el servicio de salud, que haya satisfacción en los usuarios y que podamos dar un parte de satisfacción. Esto es un proceso, esto no es fácil, pero ya lo iniciamos y vamos a continuarlo hasta lograr que la gente tenga la posibilidad de estar de acuerdo con el servicio que le están prestando. Las EPS no deben negar la prestación del servicio de salud según lo decretado por el gobierno, sin embargo debe haber compromiso de todos para mejorar el servicio a los usuarios. La gobernación de Norte de Santander a través del despacho de la gestora social lanzan la campaña de detección temprana de malformación en fetos. La primera dama del departamento manifestó que este problema se presenta especialmente en el Catatumbo, pero que se favorecerá a todas las madres norte-santandereanas otorgándole ecografías de alto nivel totalmente gratis. Con ecografías especializadas para mujeres gestantes, la gobernación del departamento a través de la gestora social pretende detectar malformación en los fetos. La campaña en su primera versión espera cubrir todo el departamento. Le vamos a dar la oportunidad a las mujeres de estrato 0, 1 y 2 que estén también cuando en la población Catatumbo, que allí hemos encontrado muchos casos de niños que nacen con malformaciones y efectivamente por el riego de estos cultivos ilícitos. Los altos costos en exámenes, la distancia, el descuido son los factores que inciden para no detectar afectaciones en el feto. No dejen pasar esta oportunidad que nos está dando la gobernación y la primera dama. De verdad es muy importante para los bebés y hasta para las mamás. Entonces aprovechen esta oportunidad. De verdad es una gran bendición. Las madres interesadas deberán inscribirse en el despacho de la gestora social ubicado en la gobernación del departamento. Tras apenas 15 meses de la construcción del nuevo gramalote, ya están casi listas las obras de construcción de acueducto y alcantarillado, que contaron con una inversión de aproximadamente 12 mil millones de pesos. Hoy, después de 15 meses de iniciar obras de construcción del acueducto y alcantarillado en el nuevo gramalote, la Secretaría de Agua Potable y Sanamiento Básico de Norte de Santander anunció que ya está terminada en un 100% la planta de tratamiento de agua potable. Ya se hizo toda la captación, la adopción, la planta de tratamiento de agua potable. Ya estamos terminando la planta de tratamiento de aguas residuales. Francisco Bermón, jefe de esta cartera, instó que lo único que hace falta para poner a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales es el capital humano y para ello sostendrán en los próximos días una reunión con actores del gobierno nacional. Mañana precisamente tenemos una reunión con el ministerio, tenemos una reunión con el fondo de adaptación para establecer como un proceso de recesión, llamémoslo así, mientras se le puede entregar la totalidad de las obras al municipio, que tendrá que operar, que tendrá que definir también el sistema de operación, la empresa que va a asumir estas obras. Son obras totales. Se estima que en diciembre próximo se ponga en función la planta una vez se ha inaugurado el centro administrativo de lo que será el nuevo y vigoroso Gramaloti. Y el equipo operativo de la Secretaría de Hacienda llegará hasta los diferentes municipios de la región para controlar la venta ilegal del licor y demás productos que afectan las rentas del departamento. El trabajo estará direccionado hacia los tenderos en cada uno de los municipios del departamento, con el objetivo de fortalecer la campaña Sí a la salud, no al contrabando, para lograr hacerle frente a la venta ilegal de mercancías y productos que afectan la economía de la región. Les explicamos cómo es el proceso de identificar un producto alterado, un producto que es de contrabando y así ellos se vuelvan co-equiperos de este equipo ganador, un norte productivo para todos. Y es justamente el contrabando en todas sus modalidades lo que se busca frenar. Vamos a hacer una reunión con las autoridades competentes, repito, para poder tener el control sobre esta situación. Y en el otro tema de cigarrillos y licores hemos tenido conatos de contrabando, pero los grupos operativos todos los días salen a apoyar por la Polfa a hacer estas visitas. El recorrido abarcará cada uno de los municipios norte santandereanos, donde también se incentivará la venta legal. El Instituto Departamental de Salud en Norte de Santander apoya la iniciativa para la creación del Fondo Binacional de Salud con el propósito de seguir atendiendo a los venezolanos que llegan en busca de atención médica a Cúcuta y también para que colombianos en el vecino país sean atendidos. Dos mil millones de pesos se deben a las IPS por cuenta de la atención médica a venezolanos que han llegado al departamento para recibir asistencia. Por eso surgió la idea de crear el Fondo Binacional con Recursos de Colombia y Venezuela para la atención de pacientes de ambos lados de la frontera, propuesta respaldada por el gobierno departamental. Números que se da con la atención de pacientes venezolanos, ya estamos alrededor de dos mil millones de pesos de deuda con las IPS con la atención de venezolanos y por eso se buscaba que el Fondo Binacional que era unos dineros del gobierno venezolano, unos dineros del gobierno colombiano para poder prestar la atención a estos pacientes, tanto que consultaran en Venezuela, colombianos que consultaran en Venezuela, como venezolanos que estuvieran consultando acá en Colombia y de alguna forma hubiese alguien que reconociera este par. Vitar explicó que no hay un pagador específico sobre los gastos generados por la atención de venezolanos y hay pacientes de alto costo que requieren continuidad de tratamientos. Al momento ningún dinero para el reconocimiento, se sigue manejando en el contexto de que con los recursos que financia el sistema de salud, población pobre no afiliada, se paguen las urgencias, pero no hay la continuidad de los tratamientos, sobre todo que llega mucho paciente de alto costo y eso dificulta bastante la situación en la prestación de servicio para esa población, ya que no hay un pagador específico. Próximamente habrá una reunión entre representantes de Colombia y Venezuela para definir cuándo se crearía el Fondo Binacional de Salud. Bien y mañana el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, visitará el municipio de Ocaña, donde firmará un convenio por 5 mil millones de pesos para la instalación de cámaras de seguridad, así como el anuncio de recursos para obras viales y construcción de escenarios deportivos. Igualmente participará junto con parlamentarios de la provincia en una concentración para promover el sí al plebiscito. De esta manera finalizamos un norte productivo para todos, el programa institucional de la gobernación del Departamento Norte de Santander. No olvide ingresar a nuestra plataforma web y además visitarnos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Gobernorte, Facebook Gobernación de Norte de Santander e Instagram Gobernorte de Santander. Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias!